Díganle que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me diste la piel y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único orito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en las noches son oscuras Mi cama y autoacencia se han vuelto tortura Esa psicología que puede engañar esa soledad Baby Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se pase en que lo voto no se falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pleno, soy partícipe De ese usapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pensarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, hasta un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar, dame por favor una oportunidad Que yo tengo la cura, parece dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo pa' recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra, otra, otra Y en mi corazón no hay nada para darle Pero dígame ahora Que mi amor, oh no, no, no Quiero ir a nadie más, pero ya no hay vuelta atrás Por estar sol y habrá otra persona que me dice La piel se lo va a perder, se lo va a perder